Los capulines ya se dejaron Donde encontré mi primer amor Aquel pocito ya no tiene agua Para que riegue yo aquella flor Donde te fuiste, donde te encuentras Que lo que hiciste con nuestro amor Ya tu destino lleva otro rumbo Ya no te acuerdas de mi dolor Los capulines ya se dejaron Aquel pocito ya no volverá De tu cariño ya no hay recuerdo Lo que más siento es la humedad Los platanales ya se dejaron Los limonales ya no echan flor Ya mi casita está muy triste Llora conmigo mi cruel dolor Toda la milpa se me secó Por falta de agua opino yo Son hojas muertes Son hojas muertas Hay en mi huerto Por eso vivo llorando yo Los capulines Te acuerdos ya se dejaron Si acuerdos ya se dejaron Si acuerdos ya se dejaron Si acuerdos ya no volverán Lo que más siento es la humedad Lo que más siento es la humedad Lo que más siento... No.